Música Preparados, listos, ya Venga, este es el rostro suyo, este es el javarín Venga a toda la gente para la vida disfrutando con nosotros Muchísimas gracias en esta primera edición Y ha caído en el libro que ocupa Bucía Santana Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es lo mejor? ¿Quién es mi nombre? ¿Quién es mi nombre? ¿Quién es mi nombre? ¿Quién es mi nombre? ¡Quiero ver mi nombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!